¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Don Lino, ¿cómo estamos? ¿Cómo? Fíjense que... Vamos a aclarar algo hoy. Así es. Más bien yo vengo a preguntarle a Don Lino. O yo a Doña Michi. No sé qué más dice Don Lino, ¿verdad? Fíjense que la gente se dio cuenta cuando Don Lino vendió la moto. Y... y más antes... grabamos unos videos donde Don Lino... él quería, ¿verdad? de que se le quedara la moto por la deuda que tenía. ¿Te acuerdas? Sí. Entonces yo, porque como le iba a ser útil, se la dejé. El problema es que... en ese transcurso del tiempo, él tomó la decisión de venderlo de una vez. De una vez salió de una vez. Napolitana, prensa, pañita y chocolate. Los precios... Los precios... Pateados... Al alcance de su bolsillo. Entonces... Eh... Ahorita que ellos ya... renunciaron... mucha gente se preguntó y me dijo, ¿Roma si renunciaron? ¿Cómo es que permitiste que renunciaron? Si te deben dinero. Entonces... Bueno, yo dije, yo dije, pues sí es cierto. Pero... Este... Don Lino... Usted ha presentado su renuncia hace un par de... Un ratito. Si, la verdad. Sí, sí es cierto. Eh... Entonces, este video si lo estamos grabando ya después de la renuncia. Después de la renuncia que él tuvo. Por si ustedes se preguntarán, ¿Por qué Doña Michi está aquí? Y... Don Lino, es porque... El nene ahí lo tienen cuidando los patos. Los... Los compañeros, pues. Sí, pues, ¿no? Mientras que... Saco el video aquí con Doña Michi. Sí. Para aclarar las cosas que... Que se tienen que ver, ¿verdad? Sí, no vayan a... Porque la gente va a decir, Ay, si Doña Michi está ahí. Don Lino está ahí. Entonces, el nene lo tienen solo ahí. No, no, no. Pues si ya renunciaron. ¿Qué están haciendo? El nene... El nene está ahí. Bajo cuidado de... De un adulto. Así es. Entonces... Eh... Don Lino, mi pregunta es... Como ahorita no... No hay billete. No hay... No hay... No hay nada de ingreso. Entonces... ¿Usted debe todavía cuánto, Don Lino? Como... Siete mil quinientos. ¿Y Doña Michi? Dos mil. Dos mil. Son siete. Como diez mil pesos y medio. Son nueve mil quinientos. Por ahí. Vaya. Ahora seamos claros. ¿Cómo me va a pagar esa deuda, Don Lino? Porque esa es la pregunta de la gente. Como renunciaron así... Al flash flash. Al flash flash. Ajá. Y... Y... Para la gente pues no... No va a creer el vale de que Don Lino me consiguió el dinero en un par de días. Pues... Y que ya no me deba nada. Yo no voy a decir... No voy a decir también... Mira, Don Lino, no me debes nada. Si, si me debes. Si, la verdad. Si, le debes. En este caso, Don Lino, ¿cómo le vamos a hacer? Explíquelo por qué. La verdad, 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 que este, fíjese que... Que... Yo partigue con Titi los días pasados. Cuando, cuando nomás renuncié. Ajá. Y... 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 Me dijo él que... Que él, dice que conforme a Dios le dé vida y... Va a ganar dinero para... Para pagar la deuda, me dijo. Porque... Ganar 50 quexales... En otro lado... Que va a alcanzar para... Para... Para pagar. Para pagar así la deuda. No, no. Solo para la platanina queda. Sí. Ajá. Ajá. Estos no valen quexales? Ya no valen quexales. Ajá. Y así me dijo él, pues, que él se va a ser responsable de pagar... La deuda de nosotros, ¿no? Ajá. 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 ¿Qué viene usted? ¿Solo él? ¿Ah? ¿Solo él? Sí, solo él. Ajá. Ahora el Jucho, ni siquiera nos ha dicho nada. Ajá. Jucho. Sí. ¿No ve que el gran pelo que tiene? Ajá. ¿Sabe cómo se ve? Ya está así. Sí, sabe. No se pasa. Pues si no tenga... Pero usted está seguro que él se compromete porque... Titi, Titi no es así que se diga. Derecho, pues. Ni siquiera es una persona derecha. Pues sí. Yo confío que él sí me va a cumplir eso que me dijo. Sí, porque él está viendo que nosotros no... Ya no vamos a trabajar ya para... No va. Así como están, pues. Sí, pues. Yo voy a ganar yo, pero... Sí, porque si trabaja, no nosotros pagáramos eso. Pero... Él se dio cuenta que... Que no podemos. Entonces él se comprometió a pagar. Hoy tenemos responsabilidad nosotros y... Este... La verdad que yo, este... Voy a trabajar un día en un lado, otro día en otro, lo que hay. Y hay que... Voy a ganar en que sea 50 quetzalitos. Porque es lo que paga aquí nada más. Se queda ganando nada más todo lo del día. Ajá. Y lo del día, porque en cuenta que sale no lo que sale todo el día. Sí, no pasa. No presta. Mira que todo se subió ahora porque todo está caro. Solo una libra de tomate vale 10 quetzal. Sí. Ahora dice que es mejor dar una libra de tomate a una mujer y no un ramo de flores. Palabra. Porque es más caro el tomate. Sí. ¿Por qué? Porque el tomate está caro. Está carísimo. Y la flora está barata. La flora está barata. Sí. Y la de la comida. Ah, pero está barata. Todo lo que son vegetales. O sea, vegetales digo yo. Incluyendo flores porque las flores vienen de Tecpan. Ah, bueno. Pero... Pero las que están subiendo. Yo digo lo que está más barato, pues. Hasta las flores subieron ya. Todas las flores subieron ya. Ah. Mira que la brilla. Yo confío en él porque así nos dijo a nosotros dos que él, el primero Dios, usted va a pagar la deida de nosotros. Ya que él se comprometió. Solo es cuestión que usted tenga paciencia. Paciencia, Alejandro. Don Lino, me voy a decir una cosa. El fácil vino a quitarle un cuentazo de usted. De los dos dijo solo usted. De los dos. De los dos. Porque es de ambos lo que va a pagar. Digamos que va a terminar de pagar la deuda de un Lino y después comienza la de doña Michi. Así supuestamente. Sí, pero como le de más poquito. Sí, para que la perroja. Sí, para que la perroja. Sí, porque como invertía ya va. Ajá. Tiene razón. Ajá. O sea que usted no tiene compromiso de ser. ¿De qué? De pagar. Yo sí. Póngale que yo tuviera. O sea que usted está fuera de compromiso. Ajá. Que yo tuviera la facilidad de ganar otros centavos más en otro lado, yo mismo le pago mi deuda. Ajá. Pero yo confío que él cumpla la palabra porque si nos dijo que poco a poco le iba a cancelar la deuda a usted. Ajá. Hasta aquí no se vea. Ojalá que lo que nos viene sea cierto. Ajá. ¿Don Lino dice ya no paga? Un ejemplo. ¿Usted le puede dar una palabra si no me paga? ¿Se va a hacer la vaca? ¿Loca? Ajá. O la cabrita loca como tiene ya la... Ajá. Pues ni aquella loca. 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 Nosotros no podemos ahorita. Si nosotros tuviéramos esas facilidades de pagar, pues pagamos, pero... Doña Michi debe de dos mil, ¿verdad? Sí, dos mil. Y siete y quinientos, don Lino. Ajá. Mientras que la persona vive hay esperanza. Pero mientras la persona se muere ya se acaba todo. Ahí sí, Ana. Se termina toda. Ajá. Pero ¿qué esperanza vas a tener de Titi y de Juche? Nosotros no echamos. Pues bien. No, yo le voy a preguntar a él si le está pagando a usted. Pues sí. Le voy a decir que sí. Y le voy a preguntar a usted también. Lo que pasa es que Titi le dice una cosa a un lino. Y ella conmigo dice otra cosa. Allá conmigo dice otra cosa. Ya cambié el tema. Sí. Se lo malo. Lo mismo la... Se le dijo que a beso. De que ella no le hiciera nada que cuando él se iba a chupar. Porque si se enteraban ustedes, ¿qué pasa? Lo regañan, ¿verdad? Ah, sí, lo regañan. Sí le dije a la beso. Ah, ¿sabes? Que si ella le daba permiso a él para que fuera a tomar, entonces para que... Para que sea problema. Ajá. Ajá. Pero como... No entienden. Ay, Dios mío. Yo no sé qué hacemos, chavo, que la verdad que... ¿A quién le quedó la responsabilidad? ¿Qué? ¿A quién le quedó? Sí, pero... Y decirme una cosa. Ojalá que cumpla, porque como le repito, cuando... Cuando le pague a él y yo le apuntaré si le abonó algo a usted. Si me dice que sí, yo voy a hablar con usted a ver si es cierto. Ajá. Solamente que Roma le descuente ahí si va Roma. No, no. No. Pero... Pero... Sabe... La situación está difícil. Sí, hombre, pero... Hay que tener paciencia. Bueno, entonces hasta ahora no opino nada, no digo nada. Solo que te cojo como es que no quieres que se va. Por la sombra. Por la sombra es? Enano, ¿sabes? Ok, entonces no puedo decir nada muchach, créanme que me quedo sin palabras porque... Es como que le jala la responsabilidad a Jucho, Titi o Martín. Don Lino de verdad, ¿por qué ellos agarraron eso de...? No sé. Es que mi papá es así. ¿Qué? No. Don Lino no es así. No. Ah, que mi papá fue huevón antes también. Pregúntale a ella si cuando me junté era huevón. Pregúntale a ella si sabe la mera verdad. Malaya. Yo me daba nada con la tubería regando caña allá durante como 12 temporadas. Pero Don Lino, dígame una cosa. ¿Había mucho consentimiento con los patojos antes? Ustedes o Doña Michi? O sea, mucho, mucho... Lo consentía. Ajá. O sea, o Doña Michi decía, no lo pongas a agarrar porque es mi hijito, es chiquito, no lo pongas a agarrar. Y es hombre. No, no sé. O sea, ¿qué pasó? De que los consienten, ellas sí los consienten. Ajá. Porque si ustedes se dieron cuenta más antes cuando yo los hinchacé a los dos. Ajá. Yo les pegué por su bien, hasta malo incohería la vez pasada en la calle. Ajá. Porque andaba, andaba a gol. Ajá. Desde, desde, cuando están pequeños, a veces vienen, lo consienten mucho, ya grande, ya grande, ya grande, ya grande, y ya grande. Por ejemplo, así como el patojo aquel, tiene como unos diez años. O doce años, algo. Ajá. Entonces yo a Michi decía, no, no, deja que tu mamita lo haga. Tu mamita chula lo va a hacer. No hagan nada. Yo lavo su ropita, papito chula. No, porque cuando estaban así, estaban en la escuela, y mientras que me dejaban barrido todo el patio, a entrada o agua, ellos se iban a la escuela. Yo no. Ni a hacer oficio. ¿Y por qué se convirtieron así? Ya fue el... Saber, porque fíjese que, cuando estaban así solteros ahí en la casa que estaban grandes ya, donde yo iba a trabajar, ahí me lo llevaba. Ay, los padres. Y ellos trabajaban. Y no le echaban mucho a él. Nada. Nada. No tomaban. Mire, fuimos a estar seis meses al Petén. Allá rondeaban unos cercos, como las parcelas. Allá son de caballería. Aquellos cercos ahí, aquellos espineros así, de sacateras. ¿Qué nos pagaban? A dos pesos nos pagaban la abrazada. Iba a un lado, y ellos dos al otro lado. Mire, y... Iba a volar machete. De esta hora íbamos llegando a la casa. Y nos iban a las seis de la mañana. Trabajaban. Yo no sé por qué hasta ahorita le pusieron huevones y borrachos. ¿Será que, o sea que ya digamos entonces, será que porque considero mujeres? Sí. ¿Cómo considero mujeres? Arrechas también. Yo les paso los arrechos ahí. Estas hubieran considerado una mujer más o menos. Envuelta, dice usted. Sí. En que sea ahí. Envuelta, pero... Yo no sabía que lo hubieran. Pero que la pusieran firmes. Sí. Sí. Ajá. Este... Román pensó que eran envueltos de hot days. No, esas de corte que... Sí. Andan en vueltas ahí con un refajo ahí. No, tal vez salen mejores. ¿Y a las cinco de la mañana? Están torteando. Torteando ahí. Y bueno, andaste a trabajar. Pero ¿cómo es que se pueda conseguir una mujer huevona? No. Una la hace. Sí. La otra es la Griselda. Sí. La otra es la... Bueno, la Kelly, no puedo hablar. Ay, a saber. No sé cómo será ella, ¿verdad? A ver si se va a ver. Porque ella esperanza si es... Es limpia. Porque se mira que batería limpia su... Su cuarto. Pero ¿por qué las patojas no? A veces no comprendo. Bueno. Ah, que algunas patojas muchas son rebeldes también. Como estaba diciendo que la Misa es rebelde. ¿Qué tal? Ay, no. Ahorita va a comer. Algo así. Así te va a hacer un comentario. ¿Por qué te dice así Misa que estás rebelde? ¿Por qué te dice así? Porque obviamente se dieron cuenta un tiempo. Pero o sea que sí, sí pagaste la rebeldía. Ah, sí. No lo voy a negar. ¿Y ahora, Yaru? Un tiempo. Un tiempo. Un tiempo. Un tiempo. Es que eso es cuando el amor los vuelve locos, ¿verdad? Será. Sí. Ajá, le digo yo. Y las patojas, oye, solo huevos les gustan. Eso es lo malo que hay. Eso es lo malo. Mira por qué patojas. De esa manera patojas. De esa manera patojas. Machete. Ahí están. Con machete o algo ahí. No lo hacen en casa. A pescar, vaya. A pescar, vaya. A pescar para almuerzo. ¿Hay ríos aquí más? Sí. Exacto. ¿Hay ríos aquí? ¿Cómo va a haber ríos aquí? No, por aquí cerca. Ah, bueno, por aquí cerca, pero aquí sí. Aquí en Filipinas. Ah, bueno. Ah, viene por Japón. ¿Vienes? Ah, mismo. Bueno, chicos. ¿Vamos a esperar a este video de todos? Entonces, nos vamos a retirar. Así es. Y Don Lino, ojalá que cumpla. Sí, no tengo pena, Roma. Disculpa. Sinceramente, sinceramente. ¿No le ves cara que así? Ah, este... El tío que sí me dijo, pues, voy a esperar que... Que pase esta quincena, a ver que... A ver qué pasa. A ver si cumple. Ay, ay. Bueno, pero el tío también quiero estar dando sueño ya. Bueno, está bien. Muchas gracias.